Son las tres de la mañana No te excedan y recibo tu llamada Mi mente no está calmada Y por eso yo te digo Vuelve, vuelve, que vamos a estar bien Vuelve, que vamos a estar bien Viejas el orgullo y ven El tiempo no va a volver Vuelve, vuelve, que todo está bien Viejas yo te quito el estrés Ese cuerpo tiene poder Me grite, noto sofocada Cuando no está aquí pasamos la madrugada Hablando todo el tiempo y si no pasa nada Me conformo con tu mirada Bien chula, tú estás chula Ese vestidito no disimula Ese cuento tuyo como se titula Un final feliz, eso se especula Me siento contento, contento Vente bebecita y para el sufrimiento Yo he estado con otro y juro no te miento Juro no te miento Vuelve, vuelve, vuelve Que todo está bien Que todo está bien Deja el orgullo y ven Ese cuerpo tiene poder No quiere compromiso No quiere compromiso No pide permiso Quiere que le dé preciso Anda sin rodaje Bonita sin maquillaje Ella no quiere amarrarse Baby, te noto sofocada Cuando no está aquí pasamos la madrugada Hablando todo el tiempo y si no pasa nada Me conformo con tu mirada Baby, te noto sofocada Estamos la madrugada Chula, chula, tú estás chula Dice Que rico mami Es el mata, mata Chama music Dímelo Joel Que rico mami Dice El mata Que rico mami Es el mata, mata Siento contento, contento Vente de vestido para el sufrimiento Cuentado con otra, juro no te miento Juro no te miento